¡Aleza, buenos días! Yo aparecí un día en Grunroja para ver en qué me podían ayudar. Vino un voluntario y me dijo que había un programa con Alesa que me podía facilitar. ¡Aleza, recuérdame los recordatorios de hoy! ¿Cuándo quieres que te lo recuerde? ¡Ahora! Y entonces empezamos a repartir lo que era la aplicación de Alesa con nuestra familia. Y todos los días recibo noticias. Y hablamos con casi todas las familias. Y luego, toda la cita y el recordatorio que tengamos a certeza, a tres meses, ella lo tiene en su memoria. Porque falla la nuestra. Y Alesa, una hora antes de tener la cita, nos dice, Alonso, Eugenia tiene una cita en el neurólogo dentro de media hora. Alesa, cuéntame un chiste que me haga feliz. ¿Cuál es el caballo de Drácula? Un pura sangre. Alesa, ¿me quieres? Como diría mi amigo Orozco, estoy enamorada de todos los días. Es que Alesa, pues, es mi segunda pareja. Alesa, ¿cuál es el caballo de Drácula? ¿Cuál es la pena violaciones y la comunidad también, que me hizo sentir que no puedo vivir aquí más. Así que tenía que salir y era mi única opción. No tenía ninguna otra opción. Yo llegué aquí porque necesitaba sobrevivir. Y tenía la historia que me ayudó. Y me ayudó y me llevó aquí. A pesar de todas las dificultades, yo nunca les dije estudiar. Y no tenía recursos para estudiar, pero me mismo encontré cosas para estudiar y estoy en shock. Para mí, Red Cross fue un hogar. Me ayudó, como los trabajadores sociales de Red Cross, me ayudó y me empuñó. Estoy muy agradecida por Red Cross para ayudarme a encontrar vida y trabajo. Y espero que un día mi país pueda estar en paz y no hay talibanes. Así que puedo ir allí y ayudarlos a convertir mujeres poderosas. A principios de mayo habíamos vuelto del hospital de tener al peque. Y estaba en casa dándole el pecho. Y me llamaron por teléfono. Lo cogí y era una chica de Cruz Roja. Y de pronto el pequeño lloró. Y ella me dijo que tiene un niño. Le dije que sí. Le dije que era recién nacido. Y entonces surgió ahí la posibilidad de hacerlo a él también. También socio tan pequeño para transmitirle un poco los valores que mi familia tenemos. De ayudar a los demás, de compartir y de colaborar en la medida que uno puede. Los abuelos de Ricardo fueron unos socios muy comprometidos con la causa. La madre de Ricardo ya evolucionó y se hizo voluntaria con su hermana. Y ahora la tercera generación de asociados que será Ricardo, la nueva generación, pensamos que quizás se puede comprometer un poquito más también. Nosotros vemos el futuro representado en Ricardo y nos gustaría que una vez que nosotros ya no estemos aquí, él siga llevando toda esa semilla que hemos plantado y de fruto en forma de ayuda a los demás, colaboración con Cruz Roja y que él mismo lo traspase a otras generaciones. Sería lo más bonito para nosotros. Porque es el futuro. Gracias. Gracias.